Justamente en 1939 la inflación comienza a recuperar posiciones y alcanza ese año 1,6% por sobre el anterior. De allí en más va increciendo. En el año 1949 se alcanza el 32,7% más y el pico se toca en el año 1952 con el 38,1%. Son los años del pan de Centeno y de la lucha contra el agio y la especulación. Pero veamos cómo el primer gobierno de Juan Domingo Perón enfrenta esta cuestión. Del 40 básicamente el conflicto bélico, con su secuela de alteración de los precios y las consecuencias que esto para la Argentina en aquel momento tuvo. Usted me preguntaba recién cómo se atacó la inflación en la década del 40, digamos sus picos que fueron en la década del 50, más bien que en la del 40. Se atacaron con una decisión política entonces el presidente Perón, quien decidió aplicar todas las medidas de corrección y de esfuerzo, convocando al esfuerzo de la población. Entre otras cosas, ustedes recordarán el tema del pan negro, donde la Argentina hizo ese esfuerzo, convocada por alguien que tenía el poder político y la fuerza convocante para hacerlo. No recuerdo ahora cuál sería el índice, pero desde luego podríamos estar en los que hoy son los índices mensuales en niveles anuales. ¿Qué respuesta tuvo el presidente y concretamente cómo incide en los índices concretos? Acá ahí se complicó en la década del 50, las escuelas de la guerra con unas sequías que afectaron a la Argentina, que en ese momento dependía mucho de sus exportaciones tradicionales, y además por la relación directa que existe en nuestro país entre lo que es precios internacionales de productos alimenticios y el costo de vida interno. Con ese esfuerzo que se hizo, el país pudo superar esa crisis, yo tampoco recuerdo ahora cómo cayeron los índices, pero evidentemente cayeron. En 1974, el justicialismo regresa al gobierno y otra vez el tema de la inflación vuelve a aparecer en la primera plana de los diarios. Es por ese entonces que el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que sucede al de su marido, muerto en julio de 1974, pone en la cartera de economía a Celestino Rodrigo, el encargado de aplicar un shock terrible. En 1974, la inflación era del 40,1%. En el 75, ese índice se multiplicó por 8 con relación al año anterior. El Rodrigazo terminó en 1975 con 335% de aumento en los precios, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Es imposible hoy referirse a la situación actual sin pensar una y otra vez en aquel punto de partida que popularmente conocemos como el Rodrigazo. Tras el golpe de estado de 1976, las cosas fueron peor todavía. Ese año se cerró con un costo de vida superior al del Rodrigazo. Entre los años 77 y 80, según el INDEC, el índice de precios al consumidor descendió a la mitad de aquellos dos años terribles. Hoy casi todos los sectores reconocen que el costo de aquella aparente recuperación fue básicamente la destrucción del sector productivo, la injusticia social y, por sobre otras cosas, la perversión de las modalidades y de la costumbre. Bueno, yo creo que la inflación es un producto en gran parte de la corrupción. Además, es un producto de la mentalidad que se le impuso al pueblo argentino de que especular es mejor negocio que trabajar y que producir. Por consiguiente, la gente se dedicó a la actividad rápida con la que ni siquiera a veces salvaba su propio dinero, pero corría menos riesgos que producirlo o dedicarlo a una actividad productiva útil. Evidentemente, una de las causas de la inflación es el déficit o el excesivo gasto público, a su vez todas estas maniobras que se realizan, la evasión fiscal que adquiere características alarmantes, y también, por qué no decirlo, yo creo que gran parte de esto está derivado de un equivocado sistema impositivo. Yo creo que tenemos que volver de una vez por todas al impuesto directo, a las grandes fortunas, a las grandes ganancias y a la serencia, tratando de desgrabar lo que son impuestos al consumo que los paga todo el mundo, el de mucho y el de poco recurso. Por consiguiente, el régimen impositivo tiene que tener una función no solamente de recaudar dinero. Transitoriamente podrá la Nasta ser la solución para cubrir el gasto público, pero no puede ser el sistema este de un impuesto indirecto que paga el que tiene como el que no tiene. Acá, fundamentalmente, la crisis debe recaer, por lo menos alguna vez en la vida en la Argentina, sobre sectores que tienen mayores recursos. Hay que castigar la evasión fiscal, hay que establecer un régimen que no solamente tenga un régimen impositivo, que no solamente tenga un concepto fiscal para obtener recursos, sino que tenga también un fin social en su distribución. ¿Y el sistema no estaba concebido de esta forma? No, fíjese usted que si usted toma el presupuesto, veremos ahora cómo viene el nuevo, pero el 80% de los recursos estaban derivados de los impuestos indirectos, que paga indiscriminadamente toda la población. Y solamente una pequeña parte estaba destinada al impuesto directo, que es el que graba, como la palabra dice, directamente sobre la manifestación de riqueza o el aumento de fortuna. Y además, imagínese lo que ha sucedido en este país con la gente que ha sacado los fondos de la República y los tiene depositados en cuentas en el exterior, con lo cual se apostó contra el país. Y allí, en esas cuentas, evidentemente, hay los dineros de muchos empresarios, con empresas fundidas, pero con empresarios ricos. ¿Hay alguna información concreta sobre la gente que ha sacado dinero del país? Bueno, se están recibiendo algunas informaciones sobre gente que tiene depósitos en el extranjero, que el solo hecho de tener depósitos en el extranjero no constituye un delito ni una falta, además en determinado momento no estaba prohibido. Pero lo que es evidente es que esa gente que tiene dinero en el extranjero, que tiene recursos, deberá justificar impositivamente cómo los obtuvo y pagar los impuestos que a qué corresponde. Yo personalmente creo que es un error el blanqueo o las medidas para facilitar, porque no solamente no van a atraer a la gente que sacó ilícitamente su dinero porque tampoco tiene confianza por ahora a que eso sea definitivo, pero eso en el fondo importa un premio al que defraudó y un castigo al que cumplió escrupulosamente sus obligaciones. Este fin de semana el fiscal Molina estuvo ocupado terminando su informe sobre el caso de la nafta adulterada, que seguramente conoceremos en la próxima semana. Este es uno de los tantos casos que trata la fiscalía del doctor Molinas sobre la corrupción, porque la corrupción es un elemento básico de la inflación y no sólo a nivel de esos grandes responsables y de los grandes negociados y de los evasores de divisas, sino también en la vida cotidiana, de la misma manera que la inflación nos afecta, nos cambia, nos modifica y quizás nos desarma para seguir viviendo en libertad. Por ejemplo, una situación muy prolongada de crisis económica, lo que significaría es una situación de frustración permanente, es decir, de frustración crónica, un descenso de umbral de tolerancia a la frustración y entonces aparece un tipo de consumo, en los sectores que pueden realizar consumo, que no está ligado con el futuro y con el proyecto. Una de las cosas que se modifica en este tipo de situación de crisis y con una inflación del 600%, creo que esa es la cifra, es la posibilidad de hacer un proyecto que implica siempre lo económico a nivel familiar o a nivel individual. Entonces el tipo de consumo tiene que ver con la gratificación inmediata, lo que nos remite a la frustración, al consumo aquí y ahora. Y ahí aparecen los restaurantes llenos, las pizzerías, las vacaciones. Es el desquite, claro. Es una sensación de mucha frustración, de que no alcanza, de que siempre se está corriendo detrás del peso, pero en el momento que se tiene el peso, bueno, hacerlo, disfrutar, hacerlo, utilizarlo para disfrutar. ¿Una sensación de una planificación más presentista de la vida? Yo creo que casi sin planificación. Es decir, es la vigencia absoluta de la aquí y ahora. ¿Por qué mañana? No sé. ¿Y en lo que hace a la relación personal, a la relación afectiva?